Genaro, me imagino la sensación de todo Álvarez en este momento. Sí, qué tal. Buenas tardes. La verdad, muy dolidos, tristes. Es una noticia que nos impacta a todos los albarenses, a los familiares, amigos de los chicos. Uno nunca espera una cosa así. Era un cumpleaños que se estaba por festejar y, bueno, el desenlace del que todos conocemos. Era el cumpleaños de uno de ellos, de Agustín, que hoy, lamentablemente, no se lo puede encontrar. Fueron a la isla a pasar el fin de semana, a pasar el sábado. ¿Uno de ellos se volvió también? Sí, era el cumpleaños de uno de los chicos que continúa desaparecido de Agus. Tengo entendido que el hermano es el que se vuelve. Porque tenía frío. Sí, o sea, no le gustaba por ahí lo que es el frío, a lo mejor pasar la noche mojado como es acá en el río. Se volvió y, bueno, los chicos se quedaron y cuando intentaron cruzar, la embarcación empieza a entrar agua y, bueno, el desenlace de tres chicos que pudieron ser rescatados y los otros tres desaparecidos, bueno, con la lamentable noticia del fallecimiento de Damián. ¿Conocés a todos? Sí, sí, sigue como en la vida de los pueblos. Uno se conoce, se cría junto en los barrios. Siempre algún que otro asado uno se come, pero con muchos de ellos hemos compartido el mismo colegio. La verdad, muy, muy, muy dolido. Muy dolido por todos, pibes, familia de bien, pibes jóvenes, toda una vida por delante. Y te encontrarás con esto. La verdad que queda acompañar, bueno, a las familias, a los chicos, a los amigos, y que se puedan recuperar pronto. Quizás sea una obviedad la respuesta, pero ¿cómo están las familias? Están muy mal. Están destruidas, esperanzadas también. Hay una mezcla de sentimientos, ¿no? Con la esperanza de que, bueno, se pueda dar con el paradero de los chicos que puedan estar bien. El tiempo y el clima no acompaña. Se iba a hacer una búsqueda aérea. Por medio de un helicóptero, pero se tuvo que suspender porque el viento no lo permite, es peligroso. Y, bueno, queda ya postergado para mañana, en todo caso. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes.